INVASIÓN Impacto inminente Parece un meteorito, Skipper, y viene muy rápido Algo me dice que esto no es nada bueno Lo estoy viendo ¿Cuál es el peor de los escenarios? Que acabe con toda la costa este ¿Y en el mejor de los casos? ¿Que Ohio se convierta de pronto en playa? ¡Tribblad! Negatorio. Me gusta la playa donde está. ¡Rico! ¿Los meteoritos hacen eso? Bueno, técnicamente, no-a-a. ¡Todos al suelo! ¿Qué no es? No puede ser. ¡Pero lo es! ¡Lemi! ¡Volviste a casa! ¡Ah! ¡Cómo te extrañé! ¡Ay! ¡Quema! ¡Mucho! Está muy caliente. ¡Claro que no, Maurice! ¡Mort dará el abrazo real de bienvenida! ¡Ándale! ¡Sigo odiando a ese robot! ¡Cien millones de kilómetros a Marte y de regreso! ¡Eso sí es tecnología! ¿Pero por qué volvió aquí? ¡Pingüirito tontito! ¡Este es su hogar! ¡Alto! ¿Hasta dónde sabía? El robot estaba en manos de un calamar espacial. ¿Cómo escapaste, Lemi? ¡Claro! ¡Las técnicas de pelea que le enseñamos! ¡Mmm! ¡Lo siento! ¡Esos son pasos de cha-cha-cha que yo le enseñé! ¡Bien, Lemi! ¡Mueve tu bote! ¡Ah! ¡De ese no me acuerdo! ¡Ese se lo enseñaste tú! ¡No! ¡Definitivamente es uno de tus ridículos movimientos! Creo que intenta decirnos algo. Si no me equivoco... ¿Te está diciendo? ¡No! ¡Ai, cobay, 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 cobay! ¡Calamar espacial! ¡Aaah! ¡Ah! ¿Rompiste al robot? ¡Gracias, calamarcito! ¡Mort no! ¡Ai! ¡Se llevó mi rockola! ¡Y yo no puedo moverme! ¡Mort! ¿Tú sólo piensas en ti mismo? Mort está sufriendo de una completa y absoluta inmovilización. Sí. Aunque conserva la capacidad para hablar lo que es obvio. ¿Cuánto durará? Una semana, tal vez dos. Ok, ¿qué esperan que haga con este Mort de uvas, entonces? Podría ser un descansapiés. Ah, qué buena idea, Mort. La felicidad es una patita caliente. No. La situación de Lemmy es mejor. Su protocolo de autorreparación ya se activó y la cabeza ya está en línea. En unas horas, Lemmy estará operando. ¡Fantástico! Necesito que todos estén listos para pelear. O para bailar. Un cha-cha-cha no acabará con ese calamar. ¿Cola anillada? Skipper, ¿estás seguro de que ese calamar es maligno? Podría ser una oportunidad para ser amigos interestelares. Skipper, ¿puedo? ¡Calle boca a cabo! ¿Sabes lo que me ha enseñado una vida dedicada a películas de ciencia ficción? ¿Que no tendrás éxito con las chicas? Además de eso, los alienígenas son malos. Son babosos, asquerosos y están decididos a conquistar y o consumir a la raza pingüinesca. Ah, no sé si esto sea importante. A mí me parece algo calofriante, pero el calamar se está llevando tu cosa esa. ¡Deténganlo! ¡Eh, yo no lo voy a tocar! ¡Qué asco! ¡Se hizo! ¡Más grande! ¡Qué observador, Kowalski! Verás, Lemmy, los pingüinos no tienen... ...el caché. Esta es una situación compleja con muchos factores a considerar. ¿Lo entiendes, verdad, Lemmy? Ven, Lemmy entiende que a veces tenemos que... ...improvisar planes. Sí, planes. Como, ¡deténganlo! ¿Tienes una mejor idea? Hay que dividirnos en equipos, recorrer el zoológico y atrapar al calamar espacial. Pero, ¿cómo se te...? Esperen, eso tuvo sentido. Por pura ley de probabilidad, debía tener una buena idea tarde o temprano. Kowalski, Rico, tomen el cuadrante este. Kabu, toma los démures y recorran el norte. Y Lemmy, vienes conmigo. Eh, no. Lemmy debe venir conmigo. Yo soy su mentor de estilo. Su sensei del alma. No, Lemmy es un guerrero, no un payaso. ¡Dámelo, dámelo! Ah, ya, ven con nosotros. ¡Dámenlo, dámenlo! Oigan exactamente qué están haciendo en mi hábitat. Eso es confidencial, clasificado y ultra secreto. Detecto energía extraterrestre. Definitivamente pasó por aquí. Un momento, ¿energía extraterrestre? Como dije, ultra secreto. Creo que debería saberlo. Cuando despiertes, lo único que recordarás es que hablamos de deportes y del clima. Eh, ¿para qué es ese bolígrafo? Ah, creí que era mi limpiador de mentes. Perdón. ¡Ahí está! ¡Ah! 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 ¿Qué sucede? Nada, no ocurre nada. Ah, ignóranos, Marlene. Solo estamos buscando... algo. Sigue durmiendo. Descansa. Sí, no lo creo. No hasta que ustedes dos... ¿Qué tienes ahí? Brazaletes de amistad hechos a mano. Para lo que estamos buscando. ¿Esa cosa que están? ¿Esa cosa está viva? ¿Está viva y anda suelta? ¿Y qué es? Es difícil de describir. Pero la buena noticia, Marlene, es que no creo que siga aquí. ¡Se acabó! ¡Los dos! ¡Fuera de aquí! Y mañana tendremos una larga charla sobre algo llamado límites. ¿Te gustaría recibir un brazalete de amistad? No puedo creerlo. Bueno, sí, gracias. 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 Alerta. El peligro se oculta en todos los rincones oscuros. Lemmy, eres como un día de Navidad lleno de sorpresas. ¡Mira esto! ¡Una disco! Bailar no está en los parámetros de misión de Lemmy. La misión de Lemmy. ¡Pásala bien todo el tiempo! ¡Dámelo! ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Qué? No veo nada, monja. Exacto. La caja de ruidos. El juguete parlante y ahora esta sombrilla. ¿Qué trama ese calamar? Mmm. Obviamente va a jugar con el juguete en una tomenta al ritmo de canciones clásicas. El cerebro de Gorrión ataca de nuevo. ¿Gorrión? ¿Dónde está ese Gorrión que dice tú? No lo conozco. Creí que se trataba de un calamar. ¿Cuándo atacó? ¡Santos tamales verdes! ¡Reúne a los demás y vayan al reloj! ¡Ahora! ¿Qué? ¿O qué? Tal vez todo esto solo sea un malentendido. Tal vez solo quiera llamar a sus amiguitos espaciales en casa. Planeta listo para la invasión. Envíen a toda la flota. Ok. Tal vez invasión significa algo muy diferente para los... Me rindo. ¡Atrápenlo! Caballeros, neutralicen a ese marisco lleno de baba verde. Yo... Yo los espero aquí. Estoy inmovilizado. No. Todavía tengo la capacidad. Todo se oye muy emocionante. ¿Estamos ganando? ¿Y qué haremos cuando lleguemos a él? Vamos atrás. Tú lo enfrentarás. Yo te apoyaré fervientemente desde una distancia segura. ¡Me vio! ¡Ah! ¡Sí! ¡Claro! Déjamelo todo a mí. Es típico. Ah... Amigos, ¿podrían darme vuelta, por favor? ¡Y levántenme! ¡Bruh! 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 Bien, Lemmy. Somos los únicos hombres de pie. Solo que no somos hombres. Y, eh... Tú no tienes pies. El punto es que podemos con él. Pero tenemos que ser muy cautelosos. Un movimiento en falso podría... ¿Ya aplastaste al cabezón, ojón? ¡Ay, ojón! Bien hecho, cola anillada. Eso también es sarcasmo, como lo del cerebro de gorrión, ¿no? ¡Oh, oh! ¡Te culpo a ti! ¿Qué? ¡Lemmy! ¡Eres tú! Bueno, casi. ¡Abajo! ¡Buen robot! Ahora usa el golpe mantis. ¡Oh, no! ¡Haz la caminata espacial! ¡O más bien dicho, la marciana! ¡Ataque serpiente! ¡Cabezazo! ¡Patadita! ¡El torbellino! ¡Azótalo! ¡Bate, bate, chocolate! ¡Puñetase! No tengo manita, no tengo manita. ¡Azotó la res! Ah, ¿entonces ya ganamos? ¡Aplaudo tu esfuerzo, muchachito! ¡O lo haría si pudiera! ¡La intención es lo que cuenta! ¡Sí, Lemmy! ¡Mueve tu pequeño bote de titanio! ¡Yo! ¿Alguna vez volveremos a ver a Lemmy? ¡Claro! Cuando le muestre a esos marcianos tarugos lo que le hacemos a su especie, en el hermoso planeta Tierra. Sí. Oigan, entonces, ¿cuánto tiempo creen que nos quedemos así? ¿Una semana o dos? Sí, temo que sí. Bien, señores. Si empezamos a saltar como conejitos, volveremos a nuestros hábitats el domingo. ¿Listos? ¡Vámonos! ¡Coneguitos! 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 ¡Coneguitos!